¿Está bien pagar tanto por asesoría? ¿Quiénes son estos asesores? ¿Los diputados eligen a quién pagar las asesorías? Tenemos un completo informe de Televisión Noticias y a la vuelta hablamos de esto y otros temas con el alcalde Joaquín Lavín. En 2016 el Ministerio Público inició una investigación por posible fraude al fisco a través de la triangulación de dineros de las asesorías externas de algunos parlamentarios. Luego esta investigación de CIPER develó los nombres de algunos parlamentarios de varios partidos políticos que ocupaban los dineros de las asesorías externas para pagar a particulares institutos o fundaciones que estaban ligadas a sus propios partidos y que en algunos casos además eran copiados tal cual de internet. Cuatro años han pasado desde que se inició esta investigación no solo por los informes plagiados sino también por la posible triangulación de dineros entre los parlamentarios, identidades y personas vinculadas a sus partidos. ¿Quiénes han tenido que enfrentar a los tribunales de justicia? Hay un incentivo de no meterse con estas altas autoridades porque el día de mañana entonces pueden obviamente torpedear su ascenso en la institución. El Ministerio Público solo informa que la investigación sigue abierta, pero mientras tanto al menos una bancada de diputados mantiene un contrato millonario con una fundación que está estrechamente ligada a su partido y a la que mensualmente traspasan dineros del Estado por informes que son iguales. 20 parlamentarios tienen el mismo informe. ¿El mismo? El mismo. Y cada uno pagó por ese mismo informe. O sea, arroja una sola diferencia. ¿Esa es la diferencia que arroja? ¿La única? Sí, es el nombre. ¿El nombre? Sí. O sea, son idénticos. En contenido y en redacción. En enero, los parlamentarios de la UDI destinaron millones de pesos para comprar estos informes que son exactamente iguales. Indagamos en los otros meses y descubrimos que lo mismo ha ocurrido durante todo este año entre los 20 diputados de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. Cada uno paga con los recursos de asesorías externas y en total la Fundación recauda 10 millones por informe. La Fundación Jaime Guzmán no accedió a una entrevista. A través de este comunicado defienden el contrato con los parlamentarios. La Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan 500 mil pesos cada uno para la realización de nuestros labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la Fundación en el mes que corresponda. Y aquí hay contratado una cantidad importante de asesores legislativos en distintas materias. Tenemos en educación, en salud, en vivienda. Y como sería imposible para un diputado contratar a 8 o 9 abogados, lo que hacemos es que este equipo lo pagamos entre todos. Bastaría que solo uno lo adquiriera para que pudiera ser compartido entre todos los demás, sobre todo porque eran una misma bancada. Y por lo tanto, más parece ser que hay ahí una forma de financiar a un determinado instituto o fundación para los efectos de que realice un trabajo de apoyo legislativo. Pero la fórmula, al menos que se utiliza, no parece, creo yo, estar acorde con parámetros mínimos de probidad y de transparencia. Desde enero a la fecha, estos compilados o resúmenes de las sesiones parlamentarias, que además incluyen una sugerencia de voto, han representado un gasto fiscal de más de 79 millones de pesos. Obviamente la capacidad de los parlamentarios no puede estar en todas las materias y no me alcanza más el tiempo, si es la verdad. El parlamentario que más ha traspasado dinero a la Fundación Jaime Guzmán este año es el actual ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, quien mientras era diputado pagó desde enero a julio 4.900.000 pesos de fondos públicos a la Fundación Jaime Guzmán. El actual ministro no accedió a darnos una entrevista, tampoco a responder nuestras preguntas por escrito, envió este comunicado. Los trabajos encargados al área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán cumplen absolutamente las disposiciones y exigencias de la Cámara de Diputados y sus asesorías, cuyos informes fueron entregados en tiempo y forma, respondían enteramente a lo requerido. ¿Cuál es el aporte real de los informes mensuales por los cuales los diputados de la UDI siguen pagando a la Fundación vinculada a su partido? En el índice están los cuatro proyectos de ley que estamos discutiendo. El proyecto que modifica la ley organística de los partidos políticos, el proyecto 18.290, que es sobre ley de tránsito, la ley del deporte y el ingreso mínimo en su alto. Y no solamente te entregan el informe de sala, que ese es uno de los insumos que te entregan, sino que te acompañan a comisiones, te ayudan a redactar indicaciones, te hacen resúmenes de proyectos de ley. Para el director ejecutivo de Chile Transparente, no son necesarios para la actividad legislativa. ¿Por qué? No se justifican para la labor parlamentaria. Este es el informe por el que los diputados UDI pagaron en conjunto en el mes de julio 9.900.000 pesos. Son 255 páginas que, convertidas a un formato normal de Word con letra tamaño 12, se transforman en menos de 100. Veamos los contenidos. El reporte describe efectivamente el origen y fundamento de los 23 proyectos de ley de ese mes, tal como señala la Fundación Jaime Guzmán. Pero nos sorprendimos al comprobar que gran parte de esa misma información, tal cual, está disponible en el sitio web de la propia Cámara de Diputados. Mire. Mire, esto es un boletín de la Cámara de Diputados. Y este es el informe que estábamos analizando. Si te das cuenta, solo cambiaron la primera frase. Lo demás es idéntico. Y esto ocurre en varios textos más del informe y de otros informes. Acá lo que existe es un mal uso de un sistema que debiese ser absolutamente residual. Un Congreso moderno lo que debiese tener, y que lo tiene nuestro Congreso, es una biblioteca del Congreso Nacional que provea esta información a los parlamentarios. Y que en casos solamente muy específicos, con autorizaciones muy específicas, se pueda recurrir a estos informes externos. Me parece que en esos casos más bien lo que hay es una forma incorrecta de intentar financiar a un instituto o a una fundación que apoya el trabajo parlamentario, pero que tendría que tener formas de financiarse mucho más transparentes. Además de los reportes mensuales, existen otros informes, también encargados a la misma fundación. Jaime Belolio era el único que pedía todos los meses un informe extra, por el cual traspasaba otros 200 mil pesos fijos a la fundación. Este es uno de ellos, tiene 13 páginas, hicimos el mismo ejercicio y lo traspasamos a un formato normal de Word, quedó reducido a 3. Como conclusión, el informe aporta que los programas de inclusión escolar, conocidos como PIE, deben comenzar a temprana edad. La verdad que no tienen mucha razonabilidad, más allá de un gasto excesivo de recursos públicos, lo que debía ocurrir en el Congreso Nacional. En 2017, CIPER reveló que había plagio en los informes por los que pagaban parlamentarios de distintos partidos políticos. El caso de Alejandro Guillén, entonces candidato presidencial, fue escandaloso, pues se trataba de una copia tal cual de un sitio web, pero no era el único caso. Nosotros pudimos acceder a la base de datos de informes de la Cámara de Diputados y ahí encontramos situaciones muy burdas, como plagios, incluso copias desde el Icarito, informes que eran de otros países y que se entregaban como propio, citas que estaban mal citadas, valga la redundancia, es decir, mal uso de la cita, del copyright, y por otro lado, informes que evidentemente estaban sobrepagados y que no valían lo que valen. Y la otra práctica, que era bastante habitual, era que un mismo informe se vendía el mismo a las bancadas, a cada uno de los parlamentarios, y cada uno de los parlamentarios pagaba un precio por ese informe, siendo que era uno mismo que se podía entregar uno solo a la bancada. El entonces diputado de la DC, Roberto León, pagó más de 10 millones de pesos a la CELAC. Los informes, además, eran total y parcialmente plagiados. Otros parlamentarios del mismo partido también pagaron a la misma entidad por informes con dineros de asesorías externas. Durante todo 2020 al menos, la CELAC no ha hecho asesorías a los diputados de la democracia cristiana. Han sido excepciones cuando se han contratado este tipo de asesorías o de informes en montos muy modestos y desde hace tiempo que no se realizan. Creo que es muy importante que se erradique completamente esa práctica que algunos partidos tienen, que a través de las asesorías de los parlamentarios se terminan financiando organismos parapartidarios y por lo tanto hay una desviación de fin de esos recursos. Diputados del Partido Comunista como Camila Vallejo traspasaron más de 6 millones en unos pocos meses por informes que elaboró el Instituto de Ciencias ICAL. Carol Cariola pagó 3 millones por un solo informe que elaboró la misma entidad vinculada a su partido. La investigación de CIPER reveló que además los informes eran un plagio. Lo mismo pasó con el Partido Socialista. Fidel Espinosa y Maya Fernández pagaron millones al Instituto de Igualdad de su propio partido. Desde hace más de un año que la bancada del Partido Socialista, la bancada de diputados y diputadas, no trabaja con el Instituto de Igualdad. Todas las minutas y los informes, la bancada de diputados socialistas lo hace con sus propios asesores y ya no a través del Instituto de Igualdad. Carlos Gajardo inició la investigación no solo por plagio, sino por posible triangulación de dineros o financiamiento ilegal a las entidades que cobraban por los informes. Pero se retiró del Ministerio Público en 2018. ¿Qué alcanzó a concluir? Estamos hablando de aproximadamente un tercio de las asesorías que fueron analizadas que correspondían básicamente a información que estaba disponible en Internet, a copy-paste, y por lo tanto quedaba cuenta de posiblemente ciertas triangulaciones de dinero que se hacían y que se justificaban esos pagos con esta información que obviamente al estar disponible en Internet no era útil ni tenía el valor que se pagaba. La investigación que partió en 2016 incluía también a los senadores. Para Gajardo ahí está en gran parte la dificultad para investigar. Por definición ilegal, los órganos del Estado están obligados a entregar información. Sin embargo, el Senado, obviando este principio de igualdad ante la ley, hizo caso omiso a esa obligación legal y decidió no entregar los informes que obviamente constituyó una barrera importante para poder seguir avanzando en esta investigación. Pero hay un factor de fondo mucho más relevante que a su juicio entorpece esta investigación. Piense usted que tanto el fiscal nacional como los cargos de ministros de la Corte Suprema son nombrados en definitiva por el Ejecutivo pero deben ser ratificados por dos tercios del Senado. Y por lo tanto hay un incentivo muy alto a que si un fiscal regional o un ministro de corte tiene interés efectivamente legítimo de ascender en su carrera profesional, hay un incentivo de no meterse con estas altas autoridades porque el día de mañana entonces pueden obviamente torpedear su ascenso en la institución. Quisimos conocer cuáles son los avances de la investigación por los informes plagiados de los diputados y por la posible triangulación de dineros pero el fiscal a cargo del caso no aceptó nuestra entrevista solo nos confirmó que no hay ningún formalizado y tampoco personas imputadas. Desde marzo de 2018, fecha desde la que está disponible la información, los 20 diputados de la bancada UDI que mes a mes hacen que el Congreso paye por un mismo informe han traspasado hasta ahora más de 300 millones de pesos de fondos fiscales a la fundación vinculada a su propio partido. Para poder tener participación en el debate y una discusión enriquecedora que pueda presentar indicaciones o modificaciones para que la ley salga bien. Y es por eso que esta me parece que es un dinero muy bien invertido por todos los diputados de la bancada. Por ley, cada diputado de todos los partidos políticos tiene un sueldo bruto que supera los 7 millones de pesos. A eso se suman más de 4 millones para pagar arriendos de oficinas distritales, correspondencia, traslados, difusión de sus actividades parlamentarias y hasta las cuentas de telefonía. Aparte de eso, el Estado aporta otros 4 millones y medio más para que los diputados elijan a su personal de apoyo, que entre otras funciones debe asesorarlos comunicacional y legislativamente. Por encima de eso y en un tercer ítem están los dineros de las asesorías externas, casi 2 millones de pesos que por definición deberían financiar estudios muy específicos sobre materias que permitan legislar. El sistema que hoy día existe, que es mediante el cual se le asigna a cada parlamentario un monto determinado de dinero anual que puede gastar en determinadas asesorías que él determina, en la práctica lo que contribuye es a hacer un sistema, diría yo, poco transparente y que permite favorecer la confección y el encargo de informes que probablemente en muchos casos no son reales y que tienen como objetivo, como trasfondo, terminar efectuando transgulaciones de dinero. Tenemos algunos casos, como el caso del senador Orpi, el caso de la diputada Isasi, donde hemos visto mal uso de asignaciones parlamentarias en términos generales y esos casos están hoy día para juicio oral, están avanzando, pero el avance ha sido profundamente lento y creo que el Ministerio Público tiene que ser más proactivo en que efectivamente dé respuesta a un tema tan sensible como el uso de los recursos del Congreso Nacional, cuando el Congreso Nacional es una institución tan importante, lo hemos visto en la crisis social, lo importante que es el Congreso Nacional y requiere una validación ciudadana que no deje duda de que esos recursos están siendo bien utilizados. En los últimos días, el Ministerio Público ordenó la incautación de boletas y otros documentos de contabilidad desde el Instituto Libertad en el marco de la misma investigación por los dineros de las asesorías parlamentarias. 11 con 16 minutos de la mañana, entonces, una investigación que no es primera vez que se habla de estas asesorías fantasmas, podríamos decir. En este caso, la investigación, entonces, que lleva adelante Chilevisión con la investigación base de CIPER Chile, que nos habla de que 20 diputados UDI pagan por informes y estos informes son el mismo, el mismo informe que se le entrega a cada uno de estos 20 diputados y cada uno paga 500 mil pesos por concepto de asesoría, siendo que es el mismo informe. Por eso se habla que es una forma de financiamiento de la Fundación Jaime Guzmán de su área legal, que es la que realiza estos informes. Pero, Julio, no es primera vez que se realiza una denuncia de este tipo. Recordemos que para la campaña presidencial hubo la misma situación respecto a informes del Senado y hubo toda una controversia porque Andrés Saldívar, quien era presidente del Senado, se oponía a entregar el contenido de estos informes. Así es, pues. Y se encontraron algunos que eran igualitos, con ciertos informes de Google o otros informes. A ver, aquí el tema de fondo también es a quién uno le pide el informe. Porque, en el fondo, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cuál es la sospecha de que los parlamentarios de la UDI le traspasan 10 millones mensuales a la Fundación Jaime Guzmán? ¿Ah? Y para eso, ¿cómo se hace? Con este informe, ¿no? Este informe que se divide en 20. Entonces, ¿financian realmente los parlamentarios de la UDI a la Fundación Jaime Guzmán? Esa es la gran pregunta. Los parlamentarios tienen que financiar de esta forma a sus fundaciones, a sus centros de estudio donde trabajan, ¿no es cierto?, algunos, alguna gente del partido, ¿no es cierto?, a fin. Bueno, en honor a la verdad, esto no solo lo hace la UDI, ¿no? Digamos que, como bien decía la Monse, lo han hecho otros partidos, tienen otras fundaciones. ¿Por qué esta plata? ¿Por qué estos asesores? Es una pregunta que está ahí porque son platas públicas que van más abajo del sueldo, más abajo de la plata que ellos tienen para contratar funcionarios. Claro, hay 1.700.000 pesos al mes asignados para contratar asesorías. Asesorías. Y esto, de estos informes en el caso elaborados por la Fundación Jaime Guzmán, se meten al interior del presupuesto en este ítem. Y entonces, acá hay un tema súper importante que plantear y que es una tarea para la Convención Constituyente, para la Convención Constitucional. Porque hay ejemplos súper interesantes. En Estados Unidos, por ejemplo, y que es lo que aboga mucha gente también en el reportaje, la Biblioteca del Congreso es muy fuerte, tiene muchas áreas legales, tiene mucho material y es la Biblioteca del Congreso una sola entidad quien realiza los informes a pedido de los senadores y de los congresistas norteamericanos en este caso. Entonces, esa plata está concentrada en una sola institución que trabaja para los senadores y diputados o que trabajaría en Chile para senadores y diputados. Entonces, esa posibilidad estuvo planteada hace un tiempo pero finalmente no hubo acuerdo de las bancadas y se resolvió que cada parlamentario recibe su plata individualmente. Sería interesante que en la Convención Constitucional se planteara una entidad profesional para que no se diera este tema de financiamiento a los institutos de pensamiento, a los think tank como se le llama y que hubiera transparencia absoluta en el sistema de asesorías legales y asesorías en materia específica a los parlamentarios de nuestro país. Yo estoy sacando la cuenta del millón siete, un poquito más. En un mes, de estos hacen uso los 155 parlamentarios son 263 millones y medio. En un año este Congreso se gastaría en esta asesoría 3.162 millones de pesos. En el fondo, estos 3.200 millones de pesos prácticamente, ¿no es cierto? ¿Dónde van? ¿A qué lugar caen? ¿En manos de quién caen estos 3.200 millones anuales? ¿Son finalmente un acuerdo tácito político para financiar sus centros de pensamiento? Acuérdate que fue muy polémico lo que dijo Jackson, ¿te acuerdas de Jackson, no? Que era una donación. Que él donaba la mitad de su sueldo y la donación era su propio partido, ¿no? Claro. Para financiar el partido, supuestamente. Pero, ¿esto es una forma para cero? Que esto es una forma para cero, pero no del sueldo. Claro. Sino que de... De las asesorías. De las asesorías. Igual de cuestionables y al final es una cosa. Lo que sí uno no puede equivocarse, los parlamentarios necesitan asesorías porque hemos visto las veces que hacen mal las leyes, además. Es decir, cuando sea la convención constitucional, ahí se requieren de constitucionalistas y hay que fijar finalmente cómo va a funcionar eso porque no está establecido. Entonces, no quiere decir que no requieran de asesoría porque hay temas que son muy técnicos. Lo que pasa es que hay que transparentar, regularizar y usar adecuadamente los dineros de asesoría. Y además fiscalizar porque quizás rayar mejor la cancha. Estamos ya con el alcalde Joaquín Lavín, alcalde. Estábamos viendo este reportaje. Quizás rayar mejor la cancha, fiscalizar estos dineros. Porque como bien dice la Monse, asesorías se necesitan sobre todo para temas claves, pero quizás lo más...